¿Cómo te sientes de formar parte de este Outfield que es muy competitivo? Para mí es un orgullo pertenecer a este equipo, como tú dices, en los jardines y en cualquier posición, la calidad de jugador que está en este equipo, es un orgullo pertenecer a él, la verdad. Yo voy a echar todo lo que esté en mis manos, voy a dar al 100% cada vez que salga terreno y muy contento de estar aquí. ¿Cómo te sientes de venir con los Naranjeros, de reportar a este equipo? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me siento muy contento, orgulloso de poder ponerme una franela como Naranjeros, un equipo con tanta tradición, contar esta historia y venir aquí en el último año de este estadio que ha tenido muchos grandes momentos a través de la historia, me siento muy orgulloso, yo creo que no podía pasar mejor cosa y aquí estoy, listo para defender el color naranja. ¿Cómo te sientes de venir con jugadores que son tus compañeros como Karim, Humberto Cota, todos ellos? La verdad me siento muy bien, me siento como si fuera, estuviera aquí en este equipo desde años atrás, por la camaradería que hay con todos los muchachos, la mayoría. Yo con unos he tenido la oportunidad de jugar en el mismo equipo, con otros he tenido la oportunidad de jugar de equipos contrarios en contra en muchos años y la verdad que los conozco muy bien y me siento muy contento, me siento mucha armonía y yo creo que eso es algo muy importante, que uno esté tranquilo y uno se sienta como en casa para poder tener un buen desempeño. ¿Cómo te has sentido y en cuánto tiempo esperas estar listo ya para decir el informe de Naranjeros? Muy contento ya nuevamente estar aquí en este estadio ahora que es el último año, con un poco de melancolía se podría decir, pero yo creo que ya una semana, unos 10 días más tardar, ya estaré listo y aportar un granito de arena más al equipo para salir adelante. ¡Suscríbete al canal!